El día de hoy, Arturo Humberto Martínez Cervantes ha dejado a nuestra comunidad y ha partido a la Casa del Padre, a causa de la responsabilidad de más de alguno que ha pensado que es muy responsable de su parte desenfundar un arma y dispararlo. Nuestra comunidad se une al dolor de la familia porque somos la familia, la familia corre caminos. Queremos demostrar nuestra mayor indignación ante estos hechos, haciendo lo que nos corresponde, viniendo todos los días a entregar nuestro mejor esfuerzo en la actividad que nos toca, en la actividad universitaria, en la actividad de la búsqueda, descubrimiento, difusión, pero sobre todo la vivencia de la verdad. Para la familia de Humberto, nuestro acompañamiento y nuestra energía. ¡Energía OPG! ¡Opergadio!